Hoy les traigo el resultado final de los conejos que les enseñé que iba a hacer. Este es el niño, o el boy, o el chico, un conejo. Y esta es la chica, la niña, coneja. Los sombreros yo los hice. Este está hecho de cartón y yute. Este está hecho con unas mallas que traen las naranjas, o que usted compra en la tienda y trae unas mallas, de esos está hecho. La bolsa que la hice de cartón y yute, que le puse unas letras que dice ¡Feliz día de Pascua su Happy Easter! Y este es el resultado final. Espero les guste, pueden hacérselo de regalo a sus niños para el día de Easter, o pueden decorar sus alas, o lo que ustedes gusten. Cualquier duda que tengan, háganmelo saber. Espero les guste y me den sus likes. Este es el resultado final. De mis conejos de Pascua.